El Panteón Real del Monasterio de San Juan de la Peña se reabre al público. El lugar donde están enterrados los primeros reyes de Aragón formará parte de las visitas guiadas 30 años después de su cierre. San Juan de la Peña, uno de los monasterios más importantes de la Edad Media, considerada la cuna del Reino de Aragón, alberga las sepulturas de sus tres primeros monarcas. Ramiro I, sus hijos Sancho Ramírez y Pedro I descansaban en esta primera necrópolis. Un incendio en 1675 la perjudicó notablemente. Estas son sus losas. Los reyes, sus mujeres y parte de sus familias fueron trasladados en 1770 a este otro Panteón Real. Aquí están enterrados los tres primeros reyes del Reino de Aragón. El estado de la capilla de estilo neoclásico se lo debemos a Pedro Pablo Abarca de Bolea, el conde de Aranda. Entonces se realizaron estos mármoles, estos estucos. En 1985 hubo ya que rehabilitarlos porque los visitantes hacían grafitis, hacían pintadas. Se decidió después cerrarla al público. Hoy el gobierno de Aragón, lo anunciaba el consejero José Luis Oro, abre el Panteón al público con visitas guiadas. Lo que hacemos a partir de hoy es abrir a visitas guiadas para preservar, por supuesto, también la integridad de unos restos tan importantes, la visita del Panteón Real. De esta manera completamos la visita de San Juan de la Peña, como digo, la cuna de Aragón. Vamos a poder disfrutar de la vista de un sitio absolutamente mágico e irrepetible, que como digo, es donde están nuestros primeros reyes. Un atractivo más para los visitantes del monasterio viejo y nuevo especialmente para los aragoneses. Está claro que la historia de Aragón interesa más al visitante de Aragón que al visitante que llega de otras partes del mundo. Y el románico, desde luego, es universal. Bueno, pues aquí tenemos detrás el claustro, que poco más hay que decir sobre él. Y bueno, es un reclamo universal, sin duda. El monasterio antiguo refugio de eremitas, predilecto de la incipiente monarquía aragonesa, tuvo 93.000 visitas el año pasado.